Pues hola de nuevo y bienvenidos una semana más al consultorio de nutrición. Soy Elena Jorrín, dietista-nutricionista y bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas como todas las semanas. Gracias por hacérnoslas llegar y bueno, os voy a ir contestando y así vamos resolviendo esas dudas nutricionales que os van surgiendo en estos días. Pues comenzamos por Sonia Benito que nos dice, me pregunta ¿alguna dieta para perder peso en el confinamiento? Pues mira Sonia, yo en realidad dieta ni antes ni ahora ni luego. Yo siempre os digo que entiendo que igual os suena un poco raro de una nutricionista que no creemos en las dietas porque al final estas dietas están basadas en la prohibición, en la restricción y en muy pocos casos en el aprendizaje. Entonces, es verdad que si tu objetivo es perder peso, yo te animaría a que escribieras una lista de para qué quieres perder peso y ahí nos van a salir objetivos quizás un poco más motivadores que el tener que fijarnos en una báscula. Yo en consulta uso muy poquito la báscula, procuro no usarla casi nunca, sobre todo para que veáis que quizás perder peso o mejorar la composición corporal sí que es una consecuencia de comer sano pero que quizás no es la mejor estrategia como único objetivo. Yo no seré la que te quite de la cabeza el objetivo de bajar peso pero sí que os animo a que no sea ese único objetivo y que no lo querréis conseguir con dietas, con prohibiciones, con menús muy estrictos y mucho menos ahora. Entonces, las dietas, el 80% de las dietas suelen fracasar y no es un fracaso de la persona, es un fracaso de la estrategia. No es una buena forma de conseguir mejorar si quieres el peso corporal o la composición corporal, entonces yo te animaría un poco a eso, a que quizás pongas el foco en una comida saludable, que igual es un discurso que te suena y que está muy oído pero es que realmente es lo que funciona. Pensar más en alimentación saludable que en dieta. Y si sí que necesitas o que crees que podrías necesitar una pauta hipocalórica, pues se hace. Pero sí que tiene que ser algo muy personal. Daros consejos así que generales no te ayudará nada. Así que mi consejo es que pienses si realmente quieres bajar peso, que te pongas igual en manos de un profesional, de un nutricionista y que haga algo muy específico para ti, para ver cuáles son tus necesidades y que te ayude a conseguir ese objetivo que quieres conseguir. Pumukizun, creo que lo digo bien, nos pregunta en tandas de rodillo de entre 90 y 120 minutos si yo aconsejo tomar sales o electrolitos. Bueno, es una pregunta súper interesante porque hay mucha gente que estáis haciendo tandas ya largas de rodillo en casa. Entonces, independientemente de cuánto tiempo estéis encima de la bici, beber agua. Porque pensamos igual en casa, ¿no? Que como, no sé, la temperatura va a ser igual más agradable o que igual no vamos a necesitar agua. Entonces, importante que bebamos agua. intentar calcular cada 20 minutos unos 200.000 litros de agua. Entonces, más o menos viene a salir como medio litro de agua cada hora. Y sí que podría ser interesante a partir del minuto 60 pues empezar a tomar, empezar a alternar el agua con una bebida isotónica. ¿Por qué? Porque ahora empieza a hacer calor y porque en casa la verdad es que la temperatura va a ser siempre igual más alta que lo que podemos encontrar. en la calle. Así que también dependerá mucho de cuánto sudemos. Pero yo sí que os recomiendo. Quizás a partir del... Bueno, es igual si van a ser 60, 70, 80 minutos. Pero si vamos a alargarlo, quizás a partir de minuto 60 alternar agua y bebida isotónica. Ojo con las bebidas isotónicas porque no todas las bebidas que bebemos como isotónicas lo son realmente. Entonces, mirad la etiqueta y fijaros, porque la vida isotónica tiene que cumplir unas características y es que tenga por cada 100 mililitros de bebida entre 4 y 8 gramos de hidratos de carbono y que la mayor parte de esos hidratos de carbono sean pues fructosa, un malto de estrinas o glucosa para que la podamos absorber bien. Y además de estos hidratos de carbono tiene que tener un contenido en sodio entre el 0,05 y 0,12 gramos de sodio. ¿Vale? Importante. Si no cumple estas condiciones no es una bebida isotónica. Tendrá una osmolaridad diferente y no la sorberemos tan bien. Así que, muy interesante tu pregunta y mi respuesta es a partir del minuto 60 sí podemos alternar y sobre todo ahora que va a empezar a hacer días de un poquito más de calor. Miriam nos pregunta ¿Cómo puede evitar tener acidez de estómago cuando hace deporte? Pues, esto puede ser muy habitual. No sé exactamente, Miriam, qué deporte es el que practicas pero sí que la acidez es bastante habitual en corredores, ¿no? Por el impacto que provoca cada zancada en nuestro estómago. Entonces, yo he apuntado para que no se me olvide ninguna varias recomendaciones que te podrían servir pero sí que es algo que tenemos que valorar mucho con cada deportista, ¿no? Mirar si esa acidez aparece aun cuando no se hace deporte entonces, ¿qué habría que cambiar de tu alimentación? y eso es investigar de dónde viene esa acidez igual es simplemente provocada por el ejercicio pero bueno, yo te animaría también a valorar y a ser conscientes si esa acidez aparece en algún otro momento del día en el que no hagas ejercicio y cuando aparezca incluso apuntar cuáles son los alimentos que has comido pues igual incluso a lo largo del día o incluso el día anterior pero bueno, yo te doy unas pequeñas pautas a ver si te ayudan es importante que no hagamos ejercicio con el estómago lleno que intentemos que pase mínimo una hora y yo os recomiendo que dos entonces, si yo voy a hacer ejercicio a la mañana intentar desayunar dos horas antes si voy a hacer ejercicio a la tarde intentar comer dos horas antes ¿vale? entonces que el estómago esté lo suficientemente vacío como para que no nos provoque esa acidez ¿no? que puede provocar el hacer ejercicio con el estómago lleno también es muy importante cómo es esa comida aunque hagamos una ingesta dos horas antes sí que tenemos que procurar que sea una ingesta pues muy ligera sin alimentos que tengan por ejemplo picantes o especias que nos puedan repetir sin alimentos muy grasos sin alimentos con mucha fibra entonces que sea una comida nutricionalmente buena es decir que nos aporte los hidratos de carbono que necesitamos pero también muy ligera en cuanto a en cuanto a la digestión procura eso que no sea una comida fritos que no tomar tampoco bebidas gaseosas ¿vale? vamos haciendo estas pautas comer dos horas antes que aún así esa comida sea una comida ligera en cuanto a digestión importante también el agua si corremos deshidratados podemos tener también cierta molestia gastrointestinal pero si corremos bueno digo correr no es el deporte que practicas si hacemos deporte también con una ingesta con mucha hidratación si hemos bebido demasiada agua también eso nos puede provocar un poco de molestias un poco de acidez entonces durante las dos horas antes a ese ejercicio que vamos a practicar beber un par de vasitos de agua ¿de acuerdo? pues eso como medio litro pero repartido no lo bebemos todo de golpe diez minutos antes entonces dos horas antes me pongo medio litro de agua y voy poco a poco bebiendo y luego también importante valorar si estás tomando algún medicamento porque hay medicamentos que también pueden provocar acidez hagamos deporte o no pero igual si hemos tomado algún medicamento que estamos tomando o se nos ocurre tomar un antiinflamatorio que no os lo recomiendo porque no es una buena solución pensamos bueno tengo molestias me tomo un antiinflamatorio antes de correr y así se me pasa el dolor primero nos puede provocar molestias gastrointestinales y segundo quizás el que duela o el que molesta o el que moleste es una señal para que paremos entonces el antiinflamatorio es como que estamos ahí tapando esa molestia que nos está diciendo igual es hora de parar un poquito así que nada con estos consejos síguelos y si no pues valorar si hay que ir un poco más allá o cambiar alguna cosa de alimentación o quizás un alimento que no sospechamos que pueda dar acidez en tu caso da porque bueno al final el protocolo es el que es pero muchas veces hay alimentos que nos pueden dar molestias incluso sin que sean alimentos muy grasos o con mucha fibra así que yo lo que te animo es a que hagas cambios a que hagas estos pequeños cambios que yo te he dado e incluso si no pues nos vuelves a hacer una una consulta pues Miriam de nuevo me pregunta que qué opino del zumo de naranja como fuente de vitaminas vale pues yo se cogí una naranja qué opino de la naranja como fuente de vitamina perfecto todas las frutas y todas las verduras son una maravillosa fuente de nutrientes entre ellas vitaminas y en concreto la naranja de vitamina C entonces es una buena fuente pero no opino lo mismo del zumo de naranja entonces cada vez que cogemos una fruta y le hacemos zumo lo que estamos dejando en el exprimidor es gran parte de ese alimento y sobre todo lo que estamos dejando es la fibra entonces el azúcar que tienen las frutas es un buen azúcar porque es un azúcar que forma parte del alimento no es un azúcar libre de hecho luego hablaremos un poco del mito nutricional de que las frutas el azúcar de las frutas no es buena entonces es un buen alimento es un buen azúcar cuando está aquí dentro de la matriz cuando yo me pelo esta naranja y me la como entera ¿qué pasa si yo hago un zumo? que ese azúcar que es bueno intrínseco se convierte en un azúcar libre porque dejamos el resto del alimento en el exprimidor entonces no es un alimento malísimo si un día quieres tomarte un zumo porque te encanta el zumo naranja tómatelo con toda tranquilidad pero que lo habitual sea que la fruta la toméis en forma entera otra cosa es que la batáis pues por ejemplo que cojáis unas frutas y las paséis con la batidora y le echéis un poquito de una bebida vegetal por ejemplo o leche si queréis ahí sí que estamos tomando el alimento entero pero el zumo pensar que siempre vamos a dejar mucha fibra y que ese azúcar pues que se convierta en un azúcar libre significa que nos va a provocar una pequeña hiperglucemia porque llega muy rápido a sangre y además casi nunca usamos una naranja para hacer un zumo igual estamos usando tres naranjas es decir el azúcar de tres naranjas el azúcar libre de tres naranjas así que mi recomendación es una maravillosa fuente de vitaminas pero que lo toméis mejor entera ¿de acuerdo? Inma me pregunta ¿qué puedo comer cuando no me gusta la verdura y quiero bajar peso? bueno ¿qué comer cuando no te gusta la verdura y quieres bajar peso? no sé si me lo pregunta por ella o por otra persona pues Inma yo aquí el problema no veo en que quieras bajar de peso y que no te gusta la verdura aquí el problema es que no te gusta la verdura entonces independientemente de lo que nos marque una báscula cuando no comemos vegetales cuando no comemos verduras ni hortalizas o frutas nuestra alimentación no es una alimentación equilibrada nos están faltando un montón de nutrientes entonces aquí lo que tendríamos que hacer es pues varias preguntas yo te preguntaría ¿qué es lo que no te gusta de la verdura? ¿no te gusta su textura? ¿no te gusta su sabor? ¿no te gusta su color? ¿su apariencia? ¿por qué no te gusta su olor? porque muchas veces quizás una verdura la habéis descartado porque creéis que no os gusta o porque igual críos la comisteis y no os gustó o porque la habéis probado una receta que nos ha hecho mucha gracia o porque recordáis que o creéis recordar que cuando la comíais de críos no os gustaba entonces yo te preguntaría eso ¿qué es exactamente lo que no te gusta de la verdura? y si no hay ninguna verdura que te guste porque a veces me decís que a mí la verdura no me gusta y luego nos gustan cuatro y el resto sí entonces si coméis prácticamente de todo salvo dos o tres verduras pues esas las podemos dejar apartadas pero si crees que no te gusta ninguna yo te animaría a eso a que tomes conciencia de que no te gustan las verduras y que yo te daría unas cuantas recetas de esas verduras que crees que no te gustan pues que las pruebes en pues no sé por ejemplo la coliflor que a veces es el olor lo que os puede provocar un poquito de rechazo se puede hacer una pizza de coliflor donde la base es coliflor os doy la receta si queréis otro día que hoy os he preparado otra pero si buscas pizza de coliflor en google te sale la receta y es muy fácil es coliflor huevo queso y eso hace la masa luego ponemos por encima unas verduras que alguna habrá que te gusten con un poquito de queso rallado y orégano y es muy muy rica porque ni siquiera es a la coliflor puedes hacer por ejemplo con el calabacín se pueden hacer mini pizzas de calabacín cortando el calabacín en rodajas de un centímetro de grosor poner por encima un poquito de salsa de tomate por ejemplo que igual se te gusta alguna verdura no sé champiñones un poquito de queso y hornear o con el calabacín podemos hacer también como tallarines simplemente con un pelador de patatas haces tallarines los rehogas con una cucharadita de aceite y tienes ahí un plato que le puedes mezclar luego por ejemplo con un poquito de carne picada que más cosas a ver que tengo aquí apuntado para que no se me olvide ah sí unos muffins de verdura y huevo que es una tortilla de verduras pero ese huevo con la verdura lo ponemos en moldes como de magdalenas y las metemos al horno y cuaja y queda una tortilla pero en forma así como de muffins entonces fíjate que yo no te contestaba la pregunta que es que comer cuando no me gusta la verdura y quiero bajar peso es que aquí son dos cosas diferentes por un lado vamos a ver cómo podemos solucionar esto de que no te guste la verdura y por otro lado si quieres bajar de peso pues valorar si realmente cuál es un poco la estrategia a seguir ¿de acuerdo? pensar también si ahora es el momento de empezar una rutina para bajar de peso o quizás es el momento para hacer cambios nutricionales para empezar a comer sano ¿vale? que yo no es que esté en contra de las pautas hipocalóricas si hay un un exceso de masa grasa se hace una estrategia nutricional creando un déficit de calorías y eso que lleva un peso de salud pero quizás el foco no se debe de poner al final sino en el proceso es decir en aprender a comer sano y en tu caso pues sería bueno crear como pequeños objetivos y uno de ellos sí que podría ser el encontrar una receta o el encontrar varias recetas donde puedas incluir la verdura en tu alimentación yo te animo a que pruebes y a que experimentes incluso a que pruebes verduras que crees que no te gustan pero que igual no has probado o que hace tiempo que no pruebas y si no yo os daré recetas de verduras para que para que vayáis incluyéndolas en vuestra alimentación Verónica Díaz me pregunta la vitamina D todas las preguntas son súper interesantes pero es verdad que esta de la vitamina D es importante que la hagáis y que yo os la explique la vitamina D que no estamos recibiendo el sol ¿se puede suplir de alguna manera? pues sí sí que es verdad que tenemos que vigilar un poquito esa vitamina D porque no solamente es importante para muchas cosas pero también forma parte de nuestro sistema inmune entonces tenemos que tener unos niveles óptimos para que nuestro sistema inmunológico nuestras defensas estén alerta estos días hay alimentos ricos en vitamina D como el pescado azul o los huevos o los lácteos pero es verdad que aunque estemos consumiendo estos alimentos es importante para que nuestro cuerpo sea capaz de quedarse con esta vitamina D que nos dé la luz solar no está siendo fácil estos días conseguir luz solar entonces bueno si tenéis una terraza o si tenéis un jardín si sois afortunados que tenéis un jardín o aunque seas con una ventana intentar que nos dé la luz solar pues yo os diría que como mínimo 30 minutos al día hacer un pequeño esfuerzo por estar por estar al sol y que no sean tampoco las tampoco tenemos estos días muchísimo muchísimo calor mucho sol pero bueno intentar que nos dé el sol como mínimo en un 30% del cuerpo es decir salimos pues igual en pantalón corto o así si hace fresco pues bueno si no podemos en manga corta remangados que nos dé un poquito aquí en el cuello e intentar eso mínimo 30 minutos y en este caso sin protección ahí no como ese pequeño debate de pues si tomo sin protección puede ser que me queme bueno en 30 minutos no vamos a tener problemas de ningún tipo de quemaduras y muy importante y muy importante que no se me olvide deciros ese sol no nos tiene que dar a través de la ventana ¿vale? porque en este caso recibimos unos rayos que no son los buenos entonces tenemos que abrir ventana balcones y salir y que nos dé la luz la luz solar que nos dé el sol directamente en caso de que veamos que se alarga un poquito estos días en casa yo esperaré una semana o dos y si no os recomendaré ya que empecéis a tomar suplementación que siempre que tomamos suplementación cuando llegan los meses de primavera pues marzo abril yo os suelo recomendar si los niveles están bien descansar de esa suplementación durante los meses de verano igual hasta otoño pero bueno este año quizás sí que hay que empezar a valorar tomar una una suplementación de vitamina D pero sobre todo media horita como mínimo intentar estar al sol Jaime Echevarría pregunta ¿se puede tomar café antes de hacer ejercicio? ¿perjudica o beneficia? pues pueden pasar las dos cosas si no estás acostumbrado a tomar cafeína pues puede que no siente bien entonces bueno os voy a decir nunca experimentar en una prueba ahora como pruebas no tenemos que solamente estamos entrenando pues bueno si ocasionalmente tomas cafeína sí puede ser bueno pues una ayuda ergogénica interesante pero sí que tenemos que tener cuidado con las dosis entonces altas dosis de cafeína sí que nos puede provocar quizás igual pues igual taquicardias o molestias gastrointestinales o incluso como el café es un diurético nos puede provocar deshidratación pero dosis moderadas que son como 5 o 6 miligramos por cada kilogramo que pesemos sí que se ha visto en deportistas que consumen habitualmente café que puede tener algún beneficio calcular que esa cafeína nos llega a sangre aproximadamente entre los 15 y los 45 minutos después de haberla consumido entonces si si queremos hacer por ejemplo un ejercicio intenso estos días en casa o luego ya cuando salgamos calcular ese tiempo que tarda en llegar a la sangre desde que tomamos la cafeína y sí que se ha visto beneficios en cuanto a a que disminuye la sensación de fatiga que también esa fatiga llega un poquito más tarde puede aumentar o disminuir esa sensación de esfuerzo y también la contracción muscular se ve beneficiada también mejora así que sí yo sí que soy partidaria de usar la cafeína como una ayuda ergogénica en el deporte pero lo que te comento Jaime en dosis moderadas y sobre todo si sois habitualmente consumidores de café entonces bueno valorar porque también hay incluso geles o barritas que pueden tener ese pequeño o ese aporte moderado de cafeína pero siempre probar lo que podéis hacer es probar ahora que estamos haciendo ejercicio en casa a la hora luego de cuando empecemos a o cuando empecéis a competir o a hacer pruebas pues saber ya qué grado de tolerancia tenéis a la cafeína bueno y para ir terminando el cuestionario de hoy como siempre agradeceros muchísimo todas estas preguntas que nos estáis haciendo que nos estáis haciendo llegar así que nada seguid mandándonos por a través de de Forun Sport incluso si queréis a través de mi Instagram también podéis mandarme alguna alguna pregunta y bueno yo termino os comentaba el otro día que terminaré siempre con un mito nutricional y con una receta muy fácil es muy fácil la receta de hoy aprovecho la naranja que tenía aquí para contaros para desmentir ese mito de la fruta a la noche engorda pues no la fruta no engorda en ningún momento del día ni engorda ni adelgaza y las calorías de un alimento son exactamente iguales a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde entonces la fruta no muta no cambia es el mismo alimento independientemente de la hora a la que la comemos así que comer fruta con toda tranquilidad en cualquier momento del día sea en el desayuno sea entre horas sea de postre o sea la noche porque otro mito nutricional es que la fruta de postre fermenta en el estómago pues tampoco así que disfrutar de comer fruta y más estos días que es una fuente muy importante bueno siempre lo es una fuente muy importante de vitaminas y minerales y de fibra y de agua vale os voy a contar una receta muy fácil muy fácil y es si queréis igual por ejemplo para los desayunos usar un queso untable casi siempre los quesos untables son procesados y tienen dentro de sus ingredientes pues alimentos un poquito menos saludables entonces yo os voy a decir una receta muy muy fácil solo necesitáis un yogur de soja y esto aquí os he puesto un vaso con un trapo o podéis usar un colador entonces ¿qué es lo que hacemos? yo coge un yogur de soja griego porque bueno es un poquito más más cremoso ¿veis? la marca que queráis cogeis este yogur de soja y lo añadís aquí a este vaso que tenemos aquí con el con el trapo lo añadimos y lo metemos a la nevera toda la noche vais a ver que va a empezar a soltar el suero entonces durante la noche se queda ese yogur este yogur de soja sin suero y al día siguiente tiene esa textura como de como de queso untable tipo filadelfia pero muchísimo muchísimo más sano y lo que podéis hacer es echarle si queréis pues alguna especia pues no sé orégano le queda muy bien o un poquito de albahaca una pizca de sal y tenéis la textura perfecta para untar unas tostadas en el desayuno o para añadir a las ensaladas le podéis poner la tostada el queso y un poquito de si queréis de semillas de sésamo o de pipa así es una receta riquísima para el desayuno así que nada os veo la próxima semana una semana más una semana menos que nos queda así que nada os sigo mandando muchos ánimos que sigáis haciendo deporte en casa y sobre todo que sigáis haciendo pues platos saludables que me alegro que hayáis optado por una alimentación saludable y todas las dudas pues yo encantada de resolverlas así que nada feliz semana chau